Veracruzana con más de 35 años de trayectoria en el punto de la belleza, una mujer empresaria, veracruzana dedicada a la belleza, fundadora y presidenta honoraria de la Asociación Civil por un Veracruz sin discriminación, es la primera organización LMGTTI constituida en el puerto de Veracruz que representa y defiende los derechos de la comunidad gay de Veracruz y de todo el Estado. Un aplauso por favor. En este caso de 10 años coronando, participando en el carnaval de Veracruz que este año cumple los 100 años de carnaval, va a ser un carnaval espectacular y con un Veracruz que tiene más de 10 años participando consecutivamente en el carnaval con nuestro carro aleónico, con nuestros reyes y reinas de la asociación y pues este año no va a ser la excepción amigos. Así que esperamos todo el apoyo de ustedes en los desfiles de carnaval, así que vamos a divertirnos mucho en el carnaval. Es directora de la firma nacional Is Trans Belleza México, reina trans del carnaval 2023 de Veracruz y activista social. Sí, imagínense, esa es toda la trayectoria y mucho más y sobre todo una gran amiga, un gran ser humano, una gran mujer a la que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la señora Kirchner Morales de Carnaval. Doctora Kirchner Morales de Carnaval. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Sinceramente les agradezco que se hayan tomado el tiempo para venir a estar con nosotros hoy un día muy especial. Un día muy especial donde celebramos a la reina del hogar. A la reina por siempre porque yo creo que es el pilar más importante de lo que es una familia. Así que yo les agradezco mucho, agradezco que estén aquí con nosotros y agradezco a todas las personas que se han sumado a apoyar este proyecto porque sin su apoyo no sería posible. Muchas gracias. Bueno, con el permiso de todos ustedes, con todo el respeto, yo quiero que recibamos un saludo de alguien que para mí es mi amigo. Es un veracruzano de verdad. Él es Pepe Yunes Zorrilla. Así que les pido un fuerte aplauso, por favor. ¡Sí! 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 Y como ya mis compañeros aquí ya mencionaron que aquí en Veracruz vamos a cumplir 100 años de la fiesta más importante del Estado, una de las fiestas más alegres del mundo. Así que yo me voy a tomar el espacio, con el permiso de ustedes, de presentarles al Rey de la Diversidad, de este año, de los 100 años de la fiesta. Así que voy a pedir, por favor, que pase a este escenario, a... diga usted el nombre, maestro. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro nuevo Rey 2024, de por un Veracruz y de estimación, el César de Alegria. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Gracias a la señora Frippi, que todos se ven por trabajo, por cumplir mi organización, por la oportunidad de representar a la Asociación Columbre de Cruz sin Discriminación! Espero que nos acompañe la coronación de todo corazón, porque va a ser un evento sin precedentes, el cual también va a ser gratuito para todos ustedes, para que nos acompañen y puedan estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 GBTI UIMAS y en la comunidad siempre hay talento, así que disfruten, ¡vámonos!